Yo soy el responsable de haber cerrado Isla Sacrificios hace treinta y tantos años. ¿Cuándo le dio la orden? No di la orden, yo di los estudios y le di la recomendación al comandante de la zona, vamos a cerrarla, porque estaban los niveles, los tres niveles, el federal, el municipal, el estatal de gobierno, tuvimos la reunión y era aconsejable que se recuperara, y ahí sigue cerrada, sigue cerrada y se ha recuperado. ¿Qué sufría entonces la isla? Exceso de basura, exceso de contaminación que nosotros llevábamos, que también lastimaba a los mismos turistas, que también acababan con la fauna, metieron muchas cosas que no eran en la isla. Entonces ahora, si ustedes van y la pueden ver, van a ver que es una maravilla. Es muy probable que sí se pueda abrir con muy buenas regulaciones. Nosotros lo propusimos con muy buenas regulaciones, pero no faltó alguien que lo que quería poner era un hotel y un bar. No, hombre, esa isla tiene una historia a nivel mundial. Llámese Alemania, llámese España, llámese Estados Unidos, llámese Francia, llámese el mismo México, que es una maravilla. Entonces se puede abrir bien con regulaciones muy estrictas y sería un atractivo fantástico. Que no tenga una entrada mayor de cierto número, no más de 300 personas, por ejemplo. Es como entrar al cine o entrar al teatro. Nada más van a entrar tantas personas y ya no, cuando se vayan pueden entrar otras personas. No, no, sería el día. ¿300 personas al día? Bueno, por decir una cantidad, ¿no? Y cuidando. Y cuidando y se tuviera bien y se puede poner un módulo histórico donde se tenga todo. Eso sería un... No cafés, no bares, no... No, 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 cafés, no bares, no burdeles, nada de eso. Que se respete el ecosistema. ¿Eh? Que se respete. No, que se respete al ser humano respetando al ecosistema, que es más importante él que nosotros. ¿Qué es lo que se respete?